Esa noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Es una asesina, ella conlleva la medicina Engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te devora Y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, a la que te pongas ya la vista Pa' la hegi serás un hombre en su lista Que si es maliciosa, yo que ladrate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos otra mujer me galdea, mami Presea, dale, presea Que pocos son los indios y muchas indias la aldea, ¿sabes? Presea, dale, presea No dejes pa' mañana los dos que te los llevan, ma Presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes a alguien Yeah, y tú fallaste Pero ya es tarde Y tú fallaste Pero ya es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos otra mujer me galdea, mami Presea, dale, presea Que pocos son los indios y muchas indias la aldea, ¿sabes? Presea, dale, presea No dejes pa' mañana los dos que te los llevan, ma Presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otra me desea, ja Yo soy soltero, mai, y tú presea Yo saco a otra a bailar, y tú presea Tú comes en todos lados, y me presea Si tienes dueño, ma, ¿por qué presea? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Entre tú y yo Lo que pasó, pasó TA FUETE Yo quiero ver como ella nos menea Me dice Pum Pum Girl Es una cocina cuando baila que en el mundo no la vea I like you Pum Pum Girl Yo quiero ver como ella nos menea Me dice Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mide la pista, piqueame lo que sea I like you Pum Pum Girl Yo quiero ver como ella nos menea Yo quiero ver como ella nos menea Calma, yo quiero ver como ella nos menea Calma, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te di supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te di supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella nos menea Me dice Pum Pum Girl Es una cocina cuando baila que en el mundo no la vea I like you Pum Pum Girl Calma, yo quiero ver como ella nos menea Me dice Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mide la pista, piqueame lo que sea I like you Pum Pum Girl Calma, calma Calma, yo quiero ver como ella nos menea 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 Calma, yo quiero ver como ella te gustó Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Goodbye. 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 Si eres una mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decirte. Tura, 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 tura... No se me gusta rica porque yo te me siento dura, babatita te puse de nivel. Tura, mira como brilla tu piel, tura, pero dímelo con el que está dura. Yo te doy un meinte de tieta, tura, tura, tura. Tú eres la máquina, la máquina de baile. Y no tiene a nadie verte pa' mí, ya lo caile. Deja que tú besas y entiendes la idea Toco magestina porque te lo volvamos a ir A la boteosa, a la bella escandalosa Hablamos de las mujeres pero tú eres otra cosa Si tú eres un delito eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo las esposas Tienes el doping, doping, doping Miren el master, la edición especial Tienes el doping, doping, doping Perdóname, ya no tenía que decir Tanto la boda, la boda, la boda Tura, pura, pura boda Tura Bandaíba porque tú te metes Tura, mamacita, te quise de nivel Tura, te espira como brillo, me hubierta Tura, pero dímelo con el que es Tura, después de doy un 20 de 10 Tura, tura, tura La ruta como huevo de ram, pam, pam Y me dejen esa curva de soy ram, pam, pam Y me dejen esa curva de soy ram, pam Para tu recercándose, está pa' comerte bien Me gusta como huevo de ram, pam, pam Y me dejen esa curva de soy ram, pam, pam Y me dejen esa curva de soy ram, pam Y me dejen esa curva de soy ram, pam, pam Tico de un chitterra pa' mamarme, de brilla que se calma Y se anto' a to' a la nena que pa' la gi you Como tú te llamas de donde tú eres, llame el número para estar conmigo, te estás gay. Tienes el doble, 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 pareces una estrella formándola por otro, tienes el doble, doble, doble. Es el doble, 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 cuando subes una foto. Cuando yo la vi, y si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Dura, 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 dura. Toma otra tipa, porque tú te ves bien, dura, mamacita, te puse de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel, dura, dímelo, dímelo con la que está dura, yo te doy un pein que te siento dura, dura, dura. ¿Tú quieres el say? ¿Tú te corrales como tu mamí? No hay, venga, te daré por aquí, marín. ¿Tú quieres el say? ¿Tú te corrales como tu mamí? No hay, venga, te daré por aquí, marín. ¿Tú quieres el say? ¿Tú te corrales como tu mamí? No hay, venga, te daré por aquí, marín. Dura, dura, dura Dura, dura, dura Dura, dura, dura Dura, 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 dura Cabrones me tiran y no entienden que sigo siendo el capo de capos Soy el más jodido y amado del movimiento Pero como quiera hay millones en los porcientos Partí el Bugatti en el ascensor de mi apartamento Sigo subiendo, all the way up La balacera, se ve la sangre en la acera La muerte en los callejones, a tu se prendía en candela Los kilos vuelan pa' afuera, hasta el fino y el teco Pero el barrio fue mi escuela Tú crees que una letra va a pararme cabrón No voy a parar Oye, Nicky, el diablo no se paró Con una vuelta más grande, Dios nos preparó Así que tipo, con esta les anticipo Que Lebron y Curry están en el mismo equipo Dime si son dos, dime si son tres Cuántos de tu gente están odiándome Mira, todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro pescoe Querido por el pueblo y hasta los maleantes Andando en bicicleta o forao en diamante Que hagan lo que hagan, que cante el que cante La calle aquí me trajo, venimos desde abajo Y quiero celebrar Y aunque tú no quieras nos vamos a parar No voy 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 a parar Sigo subiendo y no voy a parar 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 Los cangrins Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video